En el suelo del tambor, en las manos de los cielos, en los pies de bailador, en el chile, en la tierra, 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 con el lujo para cantar, se me reenca la tierra, con mi azúcar para ti, y la tierra, en 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 la tierra, Música 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 L Kingston Música Compriendo baledas Por sobrevivir Cursando frontera Por sobrevivir Que te gane Gracias a Dios Por ese regalo que te grabamos, yo se le damos a tu sol. Compriendo barreras, voy sobreviviendo, gozando tonteras, voy sobreviviendo. Cada día intento, yo siempre cantaré, a tomar en azúcar, caramba y sobrevivir. Compriendo barreras, voy sobreviviendo, gozando tonteras, voy sobreviviendo. Cada día intento, yo siempre cantaré, que daré mi azúcar, caramba y sobreviviré.